Y bueno gente, el día de hoy vamos a video reaccionar al tema Freestyle 2 del artista Ángel Stone Es la primera vez que lo voy a escuchar, así que nada, vamos a ver qué tal emite Chino la fucking llave Hay que ser feliz con lo que se tiene Yo ser feliz Yo quiero lo que me lo pico Así que te mereces Vale, tampoco me lo sepa Del mundo, chico Una maldita unión inmortal, ¿oíste? Salimos a la nada, quedarnos con todos Saltamos la reja y nos limpiamos lodo No confío en nadie, reales son pocos Por eso a nadie nunca le hago coro El dinero es escaso, por eso valoro Todo lo que tengo lo busco, no imploro Soy diferente, no soy como ustedes de Floro Hablan de prender, ninguno es de oro Pero que lo quieran, no ronquen si no saben Duro, duro, empezamos ahí duro Con las barritas Ángel Stone Fino, fino Vamos afuera, se pone caliente así nieva Camina en la sombra que el sol está que quema Buscando dinero de cualquier manera Legal o ilegal no me importa el sistema El de arriba me juzga, el de arriba me baila Que el día que me toque será por cualquiera No estoy para atraso Me cago en los tombos, me cago en lo falso Que son payaso A Larago, me está gustando ahí Por ahí también vi a Noiz Demetra Saludo para mi bro, Noiz Demetra Creo que es un... Este también Ángel Stone, al igual que Noiz Demetra Es un peruano que está trabajando desde el exterior Viene ahí duro, duro Ahí también la producción muy buena No miren pa' acá, sin corre yo los paso El tiempo es escaso Haciendo dinero no existe descans Y si se arma un calzo Tranquilo, está fino en lo mío, no hay sapos Nos damos relajo, buscamos los fajos Y es que se meta, les damos pa' abajo Cruzamos el charco, bajamos los cuartos De la pobreza ya estamos bien hartos Nos damos relajo, buscamos los fajos Y es que se meta, les damos pa' abajo Cruzamos el charco, bajamos los cuartos De la pobreza ya estamos bien hartos Por eso no paro, yo sigo al filo En la mismo yo vivo De lo que pasó, el de arriba es testigo El sueldo no alcanza pa' nada Ya no me importa si soy fugitivo La vida no... Fino, fino, me está gustando también el video Lo han grabado ahí como en un estacionamiento Ahí con los cachorros también ahí Al araco, al araco El beat también está bueno Debe ser por Chino la fucking llave O Rios on David Muy bueno también ahí la producción del beat Fino No es vida si no tengo bien a los míos Hablen, critiquen, pa' mí son el lío Yo vivo pendiente a los míos No a los que quieren que esté jodido Vista que toco pistas que he rompido En la cabina, en la esquina los tengo prendidos Mi flow es un poco exclusivo Por más que me copien nunca le ha salido Por eso el trigueño los tiene dolidos Perú representa donde sale el camino Por más que me tiren estamos bendecidos Sigo de pie por más que me ha caído Yo no me tranco Soy dueño del juego porque tengo el mando El que se ponga lo parto Mi lápiz da fuego, el papel está quemando La barra no falla, la pista me trae a los jeres se callan La cabina estalla Por lo que se graba el dinero se lava El tráfico no acaba La venta no para Se escuchan las palas de día y de noche El tráfico, las ventas no paran Dice aquí mi batería Ángel Stone Hasta el momento me ha gustado ahí Freestyle 2 Como su nombre dice Freestyle Parece que es como tipo un freestyle por ahí ¿No? Está duro, está duro El beat Está duro también ahí La movie Me gusta ahí con las naves Con los cachorros Al araco, al araco Un peruano en el exterior gente La calle se prende después de las doce Buscando dinero de cualquier manera Legal, ilegal, no me importa el sistema El de arriba me juzga, el de arriba Me baila, que el día que me toque será Porque el quiera Dime los rios son de beat Que fue con Chay y su madre Lo hizo a los míos Que se la juegan Todos los días Pa' llevar el pan de cada día De hecho ese record Chino la fucking llave Pero en la casa, manito Bájale Stone, pa' que lo sepa Más na' Más na' Que lo sepan, gente Chino la fucking llave La maldita unión inmortal, ¿oíste? Chino la fucking llave Duro, duro, duro Me ha gustado el temita Es un freestyle ahí Fino Muy bueno también Angel Stone Es la primera vez que lo escucho Y me ha gustado Como le ha metido ahí Tipo así como Tipo un maleanteo Por ahí, ¿no? Chino la fucking llave Y Rios on the beat THC Records A gente peruanos Trabajando desde el exterior Así que mucho ojito con ellos Y nada, ya saben Como es la vuelta El link de este tema Lo voy a estar dejando En la descripción Para que vayan a dejarle Un comentario positivo O una crítica constructiva Todos los que hagan eso Yo en el próximo video Les voy a mandar un saludo Pero ojo Tienen que dejar Su hashtag cartel De esta manera Sabré quiénes fueron a apoyar Así que ya saben Link en la descripción Conmigo será Hasta la próxima La próxima La próxima La próxima Gracias por ver el video.